Siempre luce bien, siempre luce como la gran superestrella que es, aunque le ponga una cesta de aguacates en la cabeza, escuchen e intégrense en el canto desde sus hogares. Y se acuerdan que en una previa traté de sonsacarlo, de él se merecía el nombre de su sastre, pero no quiso. Seth Ricky Robbins, retador número uno del campeonato de los Estados Unidos, del formidable Austin Fury. ¿Y saben qué? En dos semanas veremos la lucha. Retador, campeón, enfrentados de mano a mano. ¡Qué forma de darle la bienvenida a un nuevo año! ¡Des Moines! ¡Des Moines, Iowa! ¡El mismo estado donde él nació! Solo que él es de Davenport. ¡Bienvenidos a Monday Night Rawlings! Mucha gente vino de Davenport solamente para verlo aquí. Y cómo no. Si no hay nada como verlos en vivo. ¡Nada! A él y a todas las superestrellas de WWE. Estoy de regreso, mis panas, y mejor que nunca. ¡Oh, qué noche ha sido! El linaje está en la casa, en caso de que no lo supieran. Y han estado atacando a todos, excepto a mí. Ahora no estoy diciendo que el linaje me tiene miedo para nada, pero... Si no quieren encontrarme, pelear contra mí, yo tengo un mensaje para los niños UCI para que se lo den al jefe tribal. Roman, los lunes no te pertenecen a ti. ¡Le pertenecen al Misionario! ¡Le pertenecen al Revolucionario! ¡Le pertenecen a Seth freaking Rawlings! A-Town. ¡Oh! La otra cara de la moneda. ¿Y saben qué? Me gusta. El futuro que sea el presente. Con un verbo extraordinario y una convicción increíble de que él va a ser el primero en esta industria. ¡Y lo tiene todo! Hasta un título en este momento. Sobre su hombro. Bueno, si ganó solo, es una dificilísima triple amenaza, de paso. ¡Se nos creció el muchacho! De hecho, no quiere que le digan nada que lo relacione con un niño, con un joven. Tiene razón. ¡Tiene razón! Esta gente no respeta, de verdad. ¡Ignóralos! Theory. Y tan afinados que estaban antes. Y ahora, escuchen. Just so that's clear. Para que quede claro, él es el que nos sirve, ¿no? Seth, nada te pertenece a ti. Y sabes, tú fuiste el que dijo que esto era el título de Monday Night Raw. Así que, poniendo eso en perspectiva, eso solo significa una cosa. Que el campeón está aquí. Yo he escuchado eso antes. Y lo más profundo, te guste o no, la era de Austin Theory será para siempre. Y esto es solo el comienzo. Y si no lo haces, voy a arrebatártela de tus fríos y legendarios dedos. Bueno, feliz Navidad para ti también, niño. Oigan, oigan. Tranquilo, mantente tranquilo frente a mí. No queremos que tú termines como Bobby Lashley. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No es así? Es gracioso. Es gracioso para mí porque la única razón por la que estás aquí de pie es porque Bobby Lashley mandó su frustración directamente contra el árbitro y los oficiales y no contra ti. Pero todo hace sentido en la forma en que saliste de esto. Es como lo has hecho toda tu carrera. Simplemente has sido afortunado, Seth. Niño, tú no entiendes todavía, ¿de verdad? ¿Por qué estás tan molesto? Lo tienes todo. Dices que eres todo lo que dices ser. Eres joven, tienes tremenda forma, luce fenomenal. Y mira. Él es una basura, sí, pero, 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 pero... Y esto, repiten. No era para que repitieran. Es el campeón, respeten. Pero eso es lo que pasa. Tú creciste. Ya no eres el señor Selfie. No eres el niño pequeño de papá nunca más. No. Tú eres el campeón de los Estados Unidos. Pero el problema es que tanto como ese título signifique, hay una cosa que significa más. Y es una cosa que tú sabes en lo más profundo de tu alma, cuando vas a cama en la noche, cuando te levantas en la mañana, tú jamás serás. Tú nunca tendrás lo que quieres mientras yo esté aquí. Tú jamás vas a ser como yo. O vas a ser yo. Tú no estás a mi nivel. Eso te come por dentro. Escúchalos. Eso te revienta por dentro. Seth. Seth. Te veo claramente. ¿Cuántas veces te han dado la bola y la has dejado caer? Como esos días. Pero lo que pasa contigo es que Seth Freakin' Rollins ha visto la cima de la montaña. Pero no te das cuenta. Es que simplemente es la puntita y yo voy por el Everest. Y quizás cuando te caigas de esa puntita, vas a irte a casa, recoger tus cosas y darte cuenta finalmente que simplemente eras el tercer más exitoso miembro del grupo de S.H.I.E.L.D. ¿Cómo suena eso? Wow. He estado en la montaña, sí, en la cima, sí. He estado en la cima de la montaña. He visto a la cima de la montaña, lo sé todo. Tú estás equivocado, niño. Yo soy la endemoniada cima de la montaña. Yo soy el Everest. ¿Y sabes lo que dicen? El título no hace al hombre. El hombre hace al título. Así que vamos a averiguar qué clase de hombre tú eres. Vamos a saber qué clase de campeón tú eres aquí mismo. Ahora. Vamos. Vamos. Dame un puño. Vamos, pon eso de lado. Trátalo de hacer. Vamos. Atácame. Oye, 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 oye. Tenemos compañía, tenemos compañía, tenemos compañía. Vamos a lidiar con esto después.